A partir del primero de diciembre ya se habilitaron las pre-inscripciones y las inscripciones que se van a extender hasta el 10 de febrero. Y bueno, nosotros ya veníamos en los últimos meses con consultas de estudiantes secundarios y familias de Río Cuarto, de la región y también de otras provincias acerca del procedimiento para inscribirse y de algunos aspectos relevantes o que influyen al momento de elegir nuestra universidad. Hasta el momento, como te decía, los que estén pensando ya en inscribirse a nuestra universidad tienen que completar un procedimiento de dos pasos, una pre-inscripción a través de la página web, completan un formulario, lo imprimen y lo acercan junto con la documentación correspondiente al registro de alumnos de las facultades. Si bien la inscripción online está habilitada diciembre, enero y febrero, hay que aclarar que la inscripción presencial se podrá hacer en diciembre, durante el mes de diciembre y a partir del primero y hasta el 10 de febrero. Durante el receso de verano no podrán acercar los papeles y los trámites aquí en la universidad. Recordanos, Elena, cuáles son los requisitos y las documentaciones que tienen que presentar los chicos. Bueno, además del formulario que completaron e imprimieron a través de la página web, tienen que acercar a la universidad, fotocopia del DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento legalizada, una copia certificada del título secundario de finalización de estudios secundarios o del título en trámite, tres fotos 4x4, tres cuartos perfil de derecho y acercar toda esta documentación al registro de alumnos de cada facultad.